Si ayer se mostraba de esta manera quien fue gobernador de la provincia del 91 a 95, estamos hablando de Rodolfo Gabrieli, lanzó su precandidatura a gobernador y lo más importante, o por lo menos lo que se destaca como perlita política, es que estuvieron presentes también sus rivales políticos. No todos, pero algunos. Por ejemplo, estuvo el intendente de Luján, el líder del PRO, y precandidato a gobernador por el oficialismo. Estamos hablando del actual intendente del departamento de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, estuvo el referente de protector y diputado nacional por el partido intransigente, José Luis Ramón, y también... Marcos Nío, en que está con Cambiemos por un lado, pero por ahí también se pelea con el gobernador. También concurrió otro precandidato a gobernador del partido justicialista, el intendente de Malpú, que es Alejandro Bermejo, acompañado por el hermano, también Adolfo Bermejo, que es senador provincial del peronismo. Entre las presencias destacadas se observó además el presidente del partido justicialista de Mendoza, y el diputado nacional del PJ, Rubén Miranda, como también a otro integrante de protectora, Mario Vadillo. Esto podría indicar un acercamiento de este movimiento al justicialismo. El encuentro fue en el Hotel Diplomatic, y participaron cerca de 200 personas aproximadamente. Vamos a escuchar a Gabrieli anoche hablando con Noticiero 7. Es un gesto que han tenido estos dirigentes que irán acompañados en el día de hoy en esta charla, en esta visión que yo he querido dar de lo que yo creo que hay que hacer en Mendoza. Bueno, ustedes han visto en estado Omar de Marchi, Marcos Nímez, José Ramón, la dirigencia que tiene el partido justicialista, así que es un honor, es un orgullo que esta gente nos hayan acompañado, y creo que es una muestra de la madurez política que podemos tener acá en Mendoza. Yo lo que he tratado es esto, de hablar de la visión que yo tengo, de cómo tiene que ser el desarrollo en Mendoza, cuáles son las propuestas concretas que yo tengo, para que en un año electoral como este podamos debatir y hablar sobre estas cosas. Mendoza es una provincia que está estancada, tenemos problemas de crecimiento, tenemos que incentivar la producción, lo tradicional y lo nuevo, tenemos que hacer foco exactamente en el tema educativo. Yo creo que ese es el gran tema, el gran desafío que tenemos en Mendoza. Tenemos aquí, yo digo, la doble escolaridad en todas las escuelas de la provincia, empezando por los más humildes, tenemos que crear centros de innovación y tecnología, en fin. Hay que hacer una gran tarea entre todos los mendocinos para tener una educación que sea de excelencia en Mendoza. Yo creo que el nuevo nombre de la justicia social es la educación hoy en día.